¿Cuenta a nombre de la persona? No, no, no. Si hay una cuenta que crear, es una cuenta a nombre de la empresa. La persona, en este caso tú, transfieres a la cuenta bancaria de tu empresa y con esa cuenta la empresa compra, paga salarios, paga mercaderías, tus responsabilidades, impuestos, lo que fuera. Si quieres hacerlo más ordenado, conversa con tu contador y contadora para hacer un contrato simple de préstamo entre el accionista y la empresa. Se puede trabajar. ¿Pero cuál es la más traigo? Eso. ¿A qué cosa? ¿Te refieres a...? Lo correcto sería hacer una buena estimación de la inversión inicial y ponerlo. Pero eso no es tan común, porque tú de repente quieres hacer un negocio con 5.000 soles, creces, compras más máquinas, compras más máquinas. Entonces, tu negocio igual, si es exitoso, va a capitalizarse permanentemente. Entonces, siempre va a haber opciones a crecer. Entonces, justamente se trabaja de esa manera. No es malo. ¿Bienes se consideran solamente tangibles? Sí. Hay todo un tema en cuanto a lo que es intangibles, en lo que es propiedad intelectual. Sí se puede realizar. Nuestro abogado una vez me comentó, pero hay ciertos criterios. Yo, la verdad, para el caso nuestro, de nuevos emprendedores, básicamente nos enfocamos en efectivo y activos no monetarios. Por ejemplo, a veces sale alguien de la clase y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una idea, ¿no? ¿Y cómo la pongo acá? No. Hay todo un procedimiento aparte. Tendría que estar registrado, tasado, que se pueda poner ahí. Pero una idea en sí, sin estar en Indicopio en otro lado, no se podría poner. Entonces, y vamos a responder también un poco tu consulta cuando veamos la otra modalidad, que justamente son las sociedades anónimas. Pero solamente para finalizar, en esta modalidad, tú como dueño de la empresa eres el titular. Y si también quieres ser el representante de la empresa, te conviertes en gerente. En este caso, titular gerente. Pero si deseas, puedes nombrar el gerente a un tercero. ¿Correcto? Importante ahí, si el gerente comete un error, digamos, al gerente no le va a pasar nada. Muchos lo pueden despedir. Pero tú, como dueño de la empresa, podrías perder hasta tu capital social. Por otra parte, hay casos como, por ejemplo, y bueno, es un tema legal que no quisiera pronunciar porque no se esparto en el tema penal. ¿Se acuerdan de Utopía? Esa escoteca que se incendió. En ese caso, al que se le acusó fue al gerente. ¿No es cierto? Y en un principio, en un principio, no a los accionistas. Porque se entendía de que fue el gerente el responsable de las operaciones y los accionistas simplemente eran inversionistas pasivos. Entonces, en ese caso, el gerente sí es responsable, solidario, junto con la empresa. Pero los accionistas solamente pierden, ¿qué cosa? Perderían, en este caso, el capital de la empresa. Salvo, y justamente hay todo un proceso ahorita, salvo que se demuestre que las accionistas sí han dado órdenes, o sea, han participado activamente, lo cual siempre es cierto, en realidad. Bueno, no necesariamente, pero casi siempre es cierto de que tú conoces lo que pasa ahí. Entonces, hay todo un tema para trabajar. ¿En el caso del gerente, si tú eres otro gerente, te has un sueldo también? No necesariamente. Y eso me gustaría que me lo vas a recordar cuando veamos los trámites laborales. ¿Correcto? Pasemos acá para finalizar con la situación anónima cerrada y, de repente, nos vamos a un descanso para ver el tema de la parte de formalización. Vamos a hacerlo esto bastante rápido. Persona jurídica, sociedad anónima cerrada, es posiblemente el modelo que más van a utilizar ustedes. Así que, de repente, hay que tomar un poquito de atención. Mínimo dos accionistas, máximo 20. ¿Quiénes pueden ser los accionistas? Pueden ser personas, pueden ser personas y empresas inclusive, también se puede dar el caso. Si son personas, pueden ser padre del hijo, amigo y amiga, hermanos y hermanas, conocidos y conocidas. Pero no puede ser esposo y esposa si no hay separación de bienes. Puede ser esposo y amante, sí, pero no puede ser esposo y esposa. Es un beneficio que le da la ley a las mujeres o a los varones que están ahí escondidos, ¿no? No es una broma. Bueno, ¿qué sucede? De que, justamente, la mayoría de los que estamos casados, los que son casados, no tienen separación de bienes. Hay un patrimonio, una sociedad conyugal, ¿correcto? Entonces, lo tuyo es mío, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, algo así. Y, en ese caso, si tú te pones 80% de acciones y te pones a 20%, como que se contradice, ¿no? Pero si no es igual, entonces, ¿por qué me has puesto 80 a mí? ¿20 a 60, no? Entonces, que sea 50, como que se confunde un poco. Entonces, la ley te dice, solamente uno puede ser accionista, que representa a la sociedad conyugal. Y, si quisieras que sea una sociedad anónima cerrada, tendrías que poner a un tercero. ¿Qué podría hacer un familiar? De repente, ponerle un 1%. Que, básicamente, actúa para que sean dos, en ese caso. Ahora, lo que también puedes hacer es separación de bienes. Y, en ese caso, sí, ambos pueden ser accionistas. Pero hay que preguntar a la señora si quiere, ¿no? Entonces, de repente, te creas una empresa, pero pierdes un matrimonio. Entonces, hay que, costo-beneficio. 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 Hay que hacer un modelo financiero, legal, emocional, para ver qué cosa nos conviene, ¿no? Entonces, pero muchos no hacen separación de bienes. No se quieren complicar la vida. Han venido a crear una empresa, no a otro tipo de cosas. Entonces, se ponen a ustedes mismos o a su esposa o a su esposo. Y ponen a un familiar con 1%. ¿Es general? Es general. El SAC, la SA, la SRL. ¿Por ejemplo, a mí, los estudiantes, los novios, ¿no? Muy buena pregunta. Eso me lo preguntan siempre. ¿Qué pasa si somos enamorados y creamos la empresa? Porque todavía somos enamorados. Y nos vamos a casar. ¿Qué pasa? Tienes que decidir, pues, o la empresa o el esposo. No, mentira. O sea, te puedes casar. Te puedes casar. Bueno, si no te quieres casar, le puedes decir que no se puede, ¿no? Pero sí te puedes casar. Y no pasa nada con la empresa porque fue un acto realizado previamente. Entonces, a pesar de que tú tienes el 30% y él tiene el 30%, al casarse se mantiene la sociedad conyugal. Se mantiene la sociedad conyugal. Sí, entonces, si es que tú vas a poner más dinero, se recomienda hacer la empresa antes que te cases, de repente. No necesariamente. Aunque actualmente se recomienda separación de bienes, ¿no? No por ser anti, digamos, ser negativo o ser antirromántico, pero cosas pueden pasar. Así que en otras partes del mundo, Estados Unidos, Europa, esto es bastante común y no se ve mal, ¿no? La gente dice, ¿por qué no me quieres? No, no es que, sino que, por si acaso, ¿no? Cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, pero ya depende de cada uno, de nosotros. Pero sí sería, sería, sería bueno una separación de bienes, un poco de orden, ¿correcto? Actividades económicas, lo mismo que la IRL. Y la parte interesante justamente está acá, en el capital social, ¿correcto? Y vamos a ver cómo estamos de tiempo para hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ir por acá. José me hizo la pregunta, hace un momento. Entonces, vamos a ponerlo como voluntario. ¿Te parece otra vez? Para nuestro ejemplo. Es una simulación, por si acaso no se vayan a molestar. José quiere poner una empresa de donas, ¿correcto? Y José es amigo, ¿cuál es su nombre? Catherine. Ok, voy a, ¿podemos traer? Ok, perfecto. Vamos a buscar nuestro lapicero. Aquí está. Vamos a suponer, el tema de una empresa es similar a un matrimonio. Entre comillas, es un negocio que no tiene una caudocidad. Entonces, tenemos que saber elegir a quienes vamos a tener como socios, en este caso como accionistas. Porque, obviamente, vamos a trabajar y vamos a tomar decisiones en el futuro. Bueno, vamos a suponer que José lo pensó bien y dijo, voy a poner una cadena, voy a hacerle la competencia a Don Quindonas, ¿no? Voy a hacer José Donas. Y en ese caso voy a ponerle un capital de 200 mil soles. Pero él dice, yo ahorita dispongo de 20 mil. Y Catherine, que es su amiga de toda la vida, dice, yo también me apunto contigo. José conoce el mercado técnico, Catherine es experta en cocina, de propostería. Así que ellos van a hacer el negocio, ¿correcto? Pero le falta plata, ¿no es cierto? Entonces, de repente, ¿me repite su nombre? Miguel. Miguel, que está escuchando el negocio de José. Dice, justo mi abuelita me ha dejado una herencia, ¿no? Y me parece que tu negocio es rentable. Yo podría poner el diferencial, en este caso son 160 mil soles. Pero no se preocupe, no te preocupe, José o Catherine, de que lo que me interesa a mí es rentabilidad. Y uno de ustedes que sea el gerente general, en este caso lo ponemos a Josué. Yo lo que quiero es simplemente tener dividendos del negocio. Ok, perfecto. Entonces, se crea la empresa, se crea la empresa y lo primero que se hace es lo siguiente. Una empresa recibe dinero de los accionistas y, en cambio, ¿quién entrega? Entrega acciones. Para hacerlo de manera sencilla. ¿Correcto? Estas acciones tienen que tener un valor inicial, que se le conoce como valor nominal. Usualmente le ponen como valor nominal un sol. Un sol, una acción. Pero voy a ponerle, en este caso, unos 100 soles por acción. Es un valor que ustedes determinan. Entonces, si los accionistas han entregado a la empresa 200 mil soles y cada acción vale 100 soles. Vamos a ponerlo acá en 100 para no confundir. Entonces, la empresa va a tener que emitir, en este caso, 2000 acciones. Bien. Y se pone ahí, por ejemplo, ¿no? Josué suscribe. En este caso serían 200 acciones. 200 acciones. Por un valor nominal de 100 soles. En este caso, Katerin, 200 acciones. Y en este caso, Miguel, 1.600. En total, 2.000 acciones. ¿Por qué importa el tema de las acciones? Porque eso determina el porcentaje. ¿Y porcentaje de qué? Porcentaje no solamente de la repartición de utilidades, sino también del poder en la empresa. En este caso, tienes 10%, 10% y 80%. Y a propósito, lo hice de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Y eso es típico, ¿no? Josué y Katerin, de buena fe. Vamos a poner a Miguel de Malo esta vez. Pero es un ejemplo, Miguel, no se va a molestar. Entonces, vamos a ponerle acá su colita, ¿no? El diablito. Entonces, ¿qué sucede? De buena fe, Josué y Katerin dicen, nosotros vamos a trabajar día y noche en ese negocio. Vamos a amanecer, vamos a poner los productos, nos vamos a romper el lomo, como decimos acá. Tú vas a poner capital y creo que lo justo es que nos reportamos mita a mita. 50% nosotros y 50% tú. ¿Te parece justo? Y lo acepta. Puede ser un contrato verbal, un correo o un contrato. Notariado. Notariado, inclusive. Sin embargo, nuestros abogados nos han dicho que el contrato que prima es el contrato de la empresa. ¿Correcto? Y las utilidades y el poder se dan en proporción al capital social. Entonces, de buena fe, de manera interna, se pueden estar repartiendo de esa manera. Es más, inclusive de repente dicen, te vamos a poner a ti un suelo y a ti un sueldo. De tal manera de que el sueldo más el porcentaje, al final la haga mita a mita. Pero el negocio explota. Crece. Son 3, 4, 5, 10 tiendas. Y entonces, obviamente, tenemos un problema. Para empezar, los sueldos no pueden crecer exponencialmente. Contablemente hay un límite. Segundo, de que la cosa se está poniendo más interesante y de repente Miguel aprende del negocio. Dice, ah, ya sé cómo son las donas. Y dice, pero ¿por qué donas? Mejor picarones, ¿no? Como la publicidad de Perú. Entonces, vamos a hacer donas y picarones. Y José, no, ¿cómo posible? ¿Qué es esto? Es una aberración. No, es bien rico, mira, prueba. Entonces, se pelean. Entonces, junta de accionistas y usualmente muchos cambios se puede realizar con dos tercios de las acciones. Entonces, José Miguel dice, ¿sabes qué? Mejor vayamos por mi camino. Entonces, me nombro al estilo burgano, gerente general de la empresa. Y obviamente, en este caso sí es legal. En el otro, obviamente no. No lo sé. Y José y Caterino pierden su participación. Sigue recibiendo el 10%, pero perdieron a su bebito, ¿no? Porque ya no pueden tener el control de las acciones. Y obviamente, uno como emprendedor no solamente quiere ganar plata, sino quiere vivir de ese sueño de emprendedor. No. No. Gracias.